Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con besos Igual que hago enojar, hasta a veces llorar No sabes que te amo, quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y es cierto a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con besos Igual que hago enojar, hasta a veces llorar No sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día nos separe Hasta que la muerte, un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Hasta que la muerte, un día nos separe Gracias por ver el video.